¿Qué tal mi gente? Bueno, aunque sabéis que hay un hermetismo absoluto, vamos con la última hora sobre Kate Middleton y es que parece ser que le han prohibido ciertas cosas, vamos a llamarlo restricciones médicas. Evidentemente hay que ser cautos cuando hay una operación y hay que seguir los pasos a rajatabla de los que entienden en la materia y evidentemente pues no hay que saltarse ningún paso, sino como sabéis, bueno, puede entrar una infección, los que habéis sido operados de cualquier cosa sabéis perfectamente que uno no puede hacer lo que le dé la gana y que hay que hacerlo todo con respecto a una ordenanza que te da tu propio médico o tu propio cirujano en este caso. Mi gente, si os parece, aparte de, bueno, espero que paséis un gran fin de semana, que os suscribáis totalmente gratuito y que aquí vais a estar informados de todos los temas royales de última hora. Mi gente, comenzamos. Y es que sigue suscitando mucho interés el tema de Kate Middleton y todo lo que concierne a la monarquía británica tanto en cuanto seguimos igual que el principio. Estamos en el mismo punto que hace dos semanas, por ejemplo. Es decir, estaba en Adelaida Cottage después de haber salido del hospital, no la hemos visto entrar, no la hemos visto permanecer, no la hemos visto salir, no la hemos visto en Adelaida Cottage y ahora que está en Sandringan recuperándose junto a su suegro, el rey Kalos III, pero tampoco tenemos nada en relación a, bueno, a este misterioso mal que en teoría tendría después de esa operación abdominal Kate Middleton, pero que yo creo y sigo pensando que hay algo más detrás de todo esto porque el hecho de no haber salido, lo típico, ¿no? A saludar al jardín, con los niños, aunque sea todo preparado avisando a la prensa, mira, hoy, esta mañana la princesa de Gales, ¿no? La típica circular entre la prensa que por eso no se está hablando de ello allí, fuera del Reino Unido, sí. Igual que aquí sucede con la Reina Leticia. Aquí no se habla de Jaime del Burgo ni de la Reina Leticia en ese sentido y fuera así, ¿no? Es así, ¿no? Y bueno, vamos a ver porque sería bastante lógico decir, oye, mira, tal hora, tal día va a salir la princesa de Gales con los niños ahí en el jardín, le hacéis una fotito y listo, ¿vale? Que no se le vea muy no sé qué o que no se le vea muy no sé cuánto, no me saquéis una foto de no sé qué de la estómago, yo qué sé, porque realmente es que no sabemos si está en silla de ruedas, si es que no se puede mover, si es que tiene una venda en la cabeza, no sabemos exactamente lo que tiene, pero bueno, vamos a ver esas restricciones que tendría Kate Middleton, si os parece. Según lectura, pues bueno, digamos que desvelan estas restricciones médicas que sufre Kate Middleton un mes después de su misteriosa, porque es que hay que ponerlo, ¿eh? Operación. Bueno, un mes después de someterse a una operación abdominal, Kate Middleton sigue refugiada en Windsor, donde recibe cuidados muy precisos a diario. Bueno, la verdad, sobre el estado de salud de Kate Middleton, sigue copando infinidad de titulares alrededor del mundo, la escasa información sobre su situación sumada a la inexistencia de imágenes desde hace dos meses han generado una gran preocupación dentro y fuera del Reino Unido. Mientras el Palacio de Kensington guarda silencio, son numerosos los testimonios que hablan del día a día de la princesa de Gale, desde que fue sometida a una operación abdominal desde la Casa Real. Han confirmado que Kate está evolucionando progresivamente desde casa, pero no se sabe nada del proceso de recuperación que está llevando a cabo. Y esto es lo que tiene intrigado porque es que, claro, no me gusta hacer las comparaciones porque realmente aquí la reina Leticia, por poneros un ejemplo, o la princesa Leonor no son tan seguidas. Se habla de una Leonor manía que yo sinceramente no la veo, ¿no? De hecho le preguntas a cualquier niño por la calle que cómo se llama la princesa y creo que ni la conocen. O sea, con eso os lo digo todo. En fin, cuando allí, por eso decía lo de las comparaciones, la princesa de Gale es muy querida, muy seguida, como lo fue en su momento Lady Di. Bueno, desde la revista británica Tattler han revelado cómo es el día a día de la princesa de Gale en plena con valescencia de declaraciones que han dejado al descubierto las restricciones médicas que todavía sufra consecuencias de la operación. Aunque durante las primeras semanas apenas se movió de la cama, en estos últimos días ha retomado poco a poco las actividades físicas como pasear al aire libre por las inmediaciones de Adelaida Cottage. Evidentemente, ni está en teoría, no está en Adelaida Cottage. Y eso de pasear por el aire libre me gustaría ver algún tipo de imagen, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que la prensa está vendiendo del Reino Unido, pero realmente no hemos visto imágenes. Y le interesa vender eso porque es lo que le dice la monarquía británica. Pero yo sigo pensando que hay algo detrás turbio en todo esto. Pero todavía tiene terminantemente prohibido hacer cualquier actividad que le requiera un esfuerzo hecha para conseguir una pronta recuperación. Desde la mencionada publicación le recomiendan una dieta variada para ir ganando fuerza. A esto hay que sumar que poco a poco estaría poniéndose al día en lo revelativo a su papel institucional de cara a su regreso. Bueno, como ha dicho en el anterior párrafo, es verdad, es verdad digo yo, ¿no? Lo que se está diciendo. Que bueno, estaba retomando un poquito desde la cama, con la, me imagino, la tablet, el portátil, el móvil, lo que fuera, retomando un poquito, responder cartas y responder emails y todo este tipo de historias. Y en teoría ahora estaría paseando. Pero me gusta ser sincero con vosotros y vosotras. Y yo creo que esto es una cortina de humo de la prensa británica un poco auspiciada o obligada por la Casa Real Británica que está diciendo, bueno, informad de que ya está paseando, de que ya poquito a poco. Que no lo dudo. Pero ¿por qué no vemos imágenes? Vale, ahí es lo que voy. ¿Por qué no esa imagen? Que a lo mejor la vemos dentro de tres días. Pero ¿por qué no la hemos visto la semana pasada? Esta semana. ¿Me explico? Pues porque seguramente hay algo que nos quieren ocultar todavía. La lectura, la música y el cine están siendo su mejor vía de escape. De hecho, el propio Guillermo confesó los premios BAFTA que aunque no han podido ver todas las películas nominadas por razones obvias, sí tuvieron la oportunidad de ver a Offenheimer y les encantó. A ver, son cinéfilos y al final, el poco tiempo que han tenido, pues también han visto alguna que otra peliculilla. Como no podía ser de otra manera, George, Charlotte y Luis, sus hijos pequeños, se han convertido en la verdadera medicina. Yo creo que esto para todo el que tenemos hijos lo entendemos así, ¿no? Es una pequeña dosis de alegría dentro de cuando estamos mal, ¿no? Ya sea por temas físicos, temas por salud mental, ¿no? Además, se ha publicado que cada semana recibe la visita de sus padres y sus amigos de siempre un apoyo incondicional en estos momentos tan delicados. Bueno, es lógico, ¿no? Que la gente lo visite. Es verdad que su hermano, en teoría, solamente lo visitó en una ocasión en el hospital, según se ha dicho, y se fue de vacaciones a la nieve con un bebé. O sea que, en fin, no... Ahí hay que darle un tirosito a reja al hermano. Bueno, ¿cuándo volverá Kate Middleton a la vida pública? Bueno, pues parece ser, para no enrollarme mucho, que después de Semana Santa. La siguiente fecha marcada en rojo en el calendario es el día 11 de marzo, el día de Commonwealth Health, un acto en el que la familia real británica se unirá a la abadía de Westminster en un momento de gran conmoción generalizada. Lo que no sabemos es si estuviera bien el día 11 de marzo, ya ella saldría por primera vez ante la cámara. Yo espero que salga antes, porque es que todavía queda mucho. Y la gente está muy mosqueada con esto, ¿eh? Bueno, a estas dos veladas hay que sumar la tradicional festividad de San Patrick, en la que no la veremos vestir de verde. Lo que aún no se ha confirmado es si Kate aprovechará para reaparecer en la misa de Pascua prevista para el domingo 31 de marzo en Windsor. Cita religiosa que no se ha perdido nunca desde su llegada a la familia real hace más de 15 años, ¿no? Fijaros, bueno, la fecha probable yo tiro más por el 31 de marzo. Se ha dicho finales de marzo y yo tiro más por el 31 de marzo. Quizás lo veo muy pronto el día 11 de marzo. Si hubiéramos visto esta semana alguna imagen, pues a lo mejor yo creería que el 11 de marzo podría ser. Pero el hecho de no haber visto ni siquiera una imagen al día de hoy 24, que está buscando, ¿no? En medios digitales del Reino Unido, al día 24 de febrero, no hay todavía una sola imagen de ella. Me da a mí la sensación de que hasta el 31 de marzo, como poco, no la vamos a volver a ver. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Saludos.